Grupo de Oro Presenta Actualmente Michoacán se coloca como el primer lugar en construcción de espacios dentro del programa Ampliación de Capacidades Integradas, en donde 15 guarderías construyeron sus edificios con una inversión cercana a 100 millones, comentó Julio César González Jiménez, delegado regional del Instituto Mexicano del Seguro Social. El apoyo económico que brinde el IMSS a las 40 guarderías que se encuentran en el Estado, vinculadas al Instituto, es de 196 millones 185 mil anualmente, pues por niño la dependencia otorga 2.600 pesos al mes, siendo 6.288 alumnos inscritos actualmente. Lo que ya se mencionó aquí, ha habido un crecimiento constante y sostenido de la capacidad instalada de las guarderías aquí en Michoacán y ha sido uno de los estados que ha cumplido en tiempo y forma y que incluso más lugares en guarderías se aperturaron aquí en Michoacán y con la ventaja que ustedes han visto de la construcción de guarderías exprofeso y la ampliación de la capacidad instalada, pero se ha hecho ya en forma arquitectónicamente que cumple con todos los requisitos, pues para que los niños estén en las mejores condiciones de seguridad, pero sobre todo no hay que olvidar que el sistema de guarderías del seguro social pues es un sistema integral en donde el niño recibe la capacitación y el adiestramiento de acuerdo a su edad y los cuidados necesarios por parte del personal. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratín. Gracias.